Dios le bendiga hermana Rebeca, que gusto verla nuevamente en este día, estar aquí en activados, secuestrando el set, verdad, y vamos a estar pues aquí conversando un poquito más sobre el ministerio, sé que hemos, usted mejor que nadie ha pasado por muchas experiencias y muchas cosas que nos puede compartir en general a las que estamos tratando de servir al Señor, yo me considero joven y a todos los jóvenes que estemos tratando de servir, usted es la persona correcta que nos pueda dar un buen consejo en ese aspecto, no sé si usted tenga una experiencia, algo que a usted la ha marcado y que pueda ser de bendición para alguien que quiera servir al Señor, que quizá está pasando por momentos difíciles, pero ¿cuál sería el mejor consejo o lo mejor que usted ha aprendido de esa situación? Hola, me da mucho gusto estar aquí en el programa activados y es un placer pues estar aquí con usted, ya nos conocemos varios años, siempre nos miramos en los eventos que hay de la iglesia y ahí nos comunicamos por las redes sociales, es una bendición poder platicar en este día, tener esta conversación y me siento muy bendecida. Bueno, respondiendo a la pregunta del ministerio, el ministerio ha sido una gran parte en mi vida, he estado congregada en la iglesia desde que era niña, mis padres son pastores, me he creado en un ambiente ministerial, ¿verdad? y pues yo comencé a servir, podría decirlo, cuando estaba pequeña pues siempre me gustaba ayudar a las hermanas en la escuela dominical, esa niña que siempre estaba metida ahí, ayudándole a repartir los lápices o los papeles a las hermanas, entonces siempre estuve involucrada en esa área, me apasioné mucho por la escuela dominical, la enseñanza y en lo personal fue algo que cuando fui creciendo tenía ese sueño, esa visión de un día poder ejercer una carrera como maestra y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad ahora de ejercer esa carrera y ha sido una bendición y toda la experiencia en la iglesia me ayudó mucho también a crecer, ya cuando cumplí los 12 años empecé a ayudar como maestra de niños a los chiquitos, los de 3 años, 4, por ahí empieza uno y ya después fueron pasando los años y ya fui enseñando a los adolescentes, estuve al frente también como directora de escuela dominical por varios años y estar al frente trabajando con adultos, que no es fácil, pero el ministerio de los niños es algo que amo es uno de los ministerios que más me ha apasionado, el de los jóvenes también, después ejercí como líder de jóvenes por varios años, más de 6 años, presidenta de jóvenes, trabajé con varios adultos también y varios jóvenes involucrados en el ministerio y creo que ese ministerio ha sido uno de los que más ha impactado en mi vida trabajar con los jóvenes no ha sido nada fácil porque yo empecé pues cuando tenía 16 años tenía 16 años, iba a cumplir 17 entonces ahí fue cuando yo empecé como líder de jóvenes al frente del ministerio y yo miraba que en la constitución pues está de 12 a 35 años y yo decía que le voy a enseñar a los jóvenes de 35 años yo tengo 16 y era un reto grande porque es estar al frente de 30, 40 jóvenes en tu iglesia local y muchas veces me preguntaba yo pues que les voy a enseñar, que les puedo decir pero con la ayuda de mis padres que me guiaron y personas que siempre están alrededor de nosotros ayudándonos fui aprendiendo mucho y puedo decir que respondiendo a la pregunta el ministerio de los jóvenes ha sido el ministerio más difícil que he ejercido y el más retante porque como jóvenes todos, cada cabeza es un pensamiento entonces todos los jóvenes piensan de muchas maneras y el estar al frente guiándolos en una vida cristiana cómo agradar a Dios, cómo comportarse, cómo ser ejemplo ¿verdad? como dice la palabra de Dios, ser ejemplo a los demás en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza en muchas áreas no es nada fácil pero pude conectar con los jóvenes de una manera tan especial pude ayudarlos en muchas maneras con las experiencias que yo estaba pasando a los adolescentes podía conectar con ellos miré a muchos adolescentes que querían suicidarse tenían pensamientos de suicidio estaban pasando por bullying en la escuela jóvenes que se sentían vacíos vacíos, se sentían aislados se sentían que no eran importantes y uno está pasa algo, que uno está en la iglesia no sé si le ha pasado a usted o ha visto y uno llega a la iglesia, está el servicio está la gente y uno mira todo normal o sea, usted mira a los jóvenes sonriendo a los adolescentes riéndose y todo normal pero si usted se sienta a platicar con ellos ¡Wow! es otro mundo, es otra cosa es entrar realmente en sus pensamientos en su corazón y las experiencias más bonitas que me he llevado ha sido ver la transformación la transformación en los adolescentes ver a un adolescente tirado en el altar llorando, recibiendo la presencia de Dios y ver su vida transformada ver jóvenes que llegan de sus países sin conocer la doctrina verlos crecer en Dios y ahora uno de ellos tenía a un joven que llegó de su país buscando una iglesia donde congregarse nos encontró ahí en Houston y empezó a congregarse y era uno de los nuevos y era uno de los jóvenes más apasionados el que siempre me apoyaba a dirigir el que siempre me apoyaba en todo me apoyaba y ahora ya pasaron los años y ahora él es líder de varones y ahora tengo el privilegio de ser la secretaria allí en mi iglesia local y ahora le digo yo le sirvo a él yo ahora lo que necesite y estoy sacándole copias sacándole eso porque estoy y qué bonito qué bonito es eso que uno pueda ver el crecimiento en esos jóvenes y cómo Dios los renueva los transforma y así es es una bendición y es bien hermosa hermana que yo la conozco a usted como mi líder de jóvenes a nivel distrito desde que llegué aquí yo me acuerdo a ver la hermana Rebeca pero es bien importante cuando usted se muestra líder no cualquiera es un líder como comentábamos antes que usted dice usted yo me sentaba yo conocía qué había detrás de esa mente porque a veces como dice usted nos miramos todo bonito están cantando están alabando están todo se mira bien pero cuando usted se sienta toma el tiempo para decir voy a escuchar a este joven está pasando por un proceso eso es lo que hace diferencia de un líder y que un líder vea el resultado con sus jóvenes y gloria a Dios por su vida hermana porque ha sido de bendición para muchos de nosotros yo me acuerdo haberlo escuchado predicar no sé qué iglesia fue pero fue para un servicio de damas había damas y yo fui porque no tenía opción me iba con mi tía o me quedaba en la casa sola entonces me fui con ella yo llegué ahí estaba apenas llegando fue wow gran bendición escuchar a predicar la hermana Rebeca y mi tía decía ella es muy joven dice y nos iluminó a todos ¿verdad? pero fue una gran bendición hermana y creo que eso es cuando uno primeramente tiene una conexión con Dios y cuando uno se muestra no solo líder sino un amigo para una persona hace la diferencia y wow lo que usted ha dicho es una gran bendición y enseñanza para aquellos que seamos líderes o aquellos que quisieran ser un líder es tiempo es dedicación para la juventud y así mismo para poder ver resultados muchos quieren venir a ser un líder y mandar y decirnos es que tienes que hacer esto es que esta es mi idea pero ya cuando uno está en esa posición es de ¿por qué? o sea no es el ejemplo también el ser un ejemplo esa es otra cosa que el servicio el ejemplo hace la diferencia en un líder y qué bendición hermana que usted esté aquí bueno compartiendo con todos los jóvenes y este y que nosotros aprendamos de eso de la diferencia que se hace en un líder otra cosa hermana que yo me puse atenta ahorita que usted dijo usted ha crecido en el evangelio usted ha crecido con sus padres cristianos creo que he escuchado esto muchas veces de que hay jóvenes que toda la vida estuvieron ahí entonces llegan a la adolescencia que es como dice usted la etapa más difícil quizá con el ministerio que más batalló porque cada joven está abriéndose al mundo como quien dice y creo que siempre hay tentaciones hay cosas que queremos buscar afuera usted estando dentro de la iglesia en algún momento le pasó eso al decir soy joven yo quiero ser como los demás jóvenes y va el ministerio ¿cuál usted nos podría decir acerca de eso? sí claro creo que a todos nos pasa después de siete años de estar al frente del ministerio de los jóvenes de dar tanto ¿verdad? porque uno dice es mi juventud yo estoy viviendo mi juventud en la iglesia y más como hija de pastores es mi juventud esto es mi vida entonces no poder experimentar otra cosa no poder disfrutar como dicen entre comillas el mundo ¿verdad? que es lo que dicen los jóvenes no puedo disfrutar el mundo porque no puedo ir a las fiestas no puedo ir al baile no puedo tomar no puedo fumar no puedo lo que hacen los jóvenes allá afuera que para ellos eso es satisfactorio a su cuerpo se gozan haciendo eso pero nosotros sabemos que para nosotros no lo es porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios somos el cuerpo de Cristo entonces sí claro que llegó llega ese momento ahora que me lo recuerda me da risa porque sí llegó el momento donde yo estaba un poco cansada mentalmente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor y de intentar de intentar ayudar a las personas que eso eso es el enfoque cuando uno es líder es cómo puedo ayudar a las personas a acercarse más a Dios como decía usted no es tanto de que yo mando aquí no es tanto de que hagas conexión con los jóvenes hacer conexión conexiones que sean para toda la vida que no nada más sea en el momento o en el año que tú estás sirviendo sino que seas una persona que tú puedes decir yo estoy aquí para ti no importa esté o no esté de líder yo soy alguien con quien tú puedes contar entonces se acumularon como esos sentimientos que había en mí de estoy intentando de todas las maneras de ayudar a los jóvenes y a veces nos pasa creo que cualquier líder de jóvenes puede decirlo nos pasa que intentamos tanto tanto ayudar a las personas que a veces sentimos que quién nos ayuda a nosotros ¿verdad? o escuchamos tanto tanto a las personas y les ayudamos y oramos y intercedemos tanto por las personas que llega ese momento de quién intercede por mí o quién me quién me puede dar a mí una palabra de ánimo y tanto porque nosotros somos instruidos en las clases de liderazgo a que uno tiene que buscar de Dios o sea que uno tiene que renovarse llenarse para dar entonces llegó ese momento donde sí me sentí de esa manera yo con la excusa ¿verdad? de que me iba de vacaciones pero en realidad en mi mente estaba de que no me quiero ir de aquí o sea me quiero ir de Houston quiero dejar a mis padres quiero dejar porque yo necesitaba como que ese respiro como que ese y aquí es donde entra la palabra de Dios hay un versículo en la Biblia que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos son sus caminos y yo lo puse en oración porque Dios conocía el sentimiento que había en mi corazón yo me iba de vacaciones a visitar a mi abuela a mi tío y yo decía pues allá nadie me conoce es otro estado hay otra gente nadie sabe nada de mí voy a empezar allá y ya yo tenía cuando se lo cuento a mis padres se ríen porque dicen no puedo creer que estabas pensando eso en mi mente yo ya tenía buscar una universidad allá en ese estado y empezar allá pero eso era lo que había en mi mente pero no estaba yo pensando lo que lo que estaba pensando el de arriba y yo creo que en mí había como ese temor de que yo no quería doblar rodillas y orar profundamente porque como que uno siente cuando Dios te va a decir no verdad entonces yo quería que fuera un sí entonces planeé todo planeé mis vacaciones planeé mi viaje planeé todo empecé a buscar universidades y y todo me comenzó a salir mal todo me comenzó a salir mal o sea no había espacio para el vuelo una cosa otra cosa la universidad no tenían el programa que yo necesitaba o sea una de cosas y todo me empezó a salir mal y eso pasa cuando nosotros sacamos a Dios de nuestros planes cuando Dios nos trae nuestros planes todos todos todo se derrumba y si me fui me fui por dos meses y cuando llego allá me dice el pastor que es mi tío verdad me dice ay que bueno que estás aquí quiero que le prediques a los jóvenes quiero que venga y le predique y yo decía pero a eso no vengo vengo a descansar vengo a o sea pero obviamente él no sabía eso y ahí entendí algo que cuando uno tiene un llamado de parte de Dios no hay nada ni nadie que se pueda oponer a la voluntad de Dios cuando Dios te llama y te escoge no importa donde tú te vayas al fin del mundo Dios va a llamar tu atención porque él te ama porque él te quiere porque él está interesado en ti y yo los tomé de esa manera dije no importa donde yo me vaya somos testimonios somos cartas leídas somos somos personas que Dios nos ha escogido para ganar almas todos a todos en general pero siento que en ese momento Dios me habló y me dijo yo te he escogido para esto o sea no podía yo esconderme no podía huir y eso me impactó porque cuando yo regresé yo hablé con mi pastor y le dije para lo que necesite aquí estoy voy a servir en lo que necesite en lo que porque fue una experiencia o sea fue una experiencia que yo tuve de que dije saqué a Dios uno de mis planes y dos en mi mente estaba pensamientos de ya no quiero apoyar ya no quiero servir ya no quiero quiero espacio para mí pero no estaba pensando verdad en el llamado que se me había encomendado como líder en ese tiempo y eso es importante creo que esa experiencia marcó mi vida el querer huir pero no pude huir aquí estoy y sigo estando aquí incluso cuando yo regresé en ese tiempo creo que fueron un año dos años después de esa experiencia fue cuando me encomendaron el liderazgo del distrito entonces me ofrecieron participar en el distrito como secretaria de jóvenes y wow eso marcó mi vida porque dije yo no estaba pensando y es donde entra la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de él porque él tiene pensamientos aún mayores y entonces dije que hubiera sido de mí si yo hubiera abandonado todo si hubiera dejado todo tal vez no estuviera en la posición que estoy ahora de poder servir a nivel distrital a los jóvenes y ha sido una bendición ha sido un privilegio y le doy la honra y la gloria a Dios porque él es el que obra en nuestra vida y he podido conocer a muchos jóvenes y he podido contar este testimonio y les he podido decir no saquen a Dios de sus planes no saquen a Dios de sus planes y van a ver que todo va a correr como debe ser es bien importante eso porque cuando nos desanimamos cualquier cosa lo primero que hacemos es correr de la iglesia buscar la salida para dónde voy qué voy a hacer eso lo he visto y creo que cuando eso pasa tiene que pasar algo afuera si te puedes salir te puedes apartar quizá poquito tiempo pero cuando es el propósito de Dios vas a estar afuera y te va a pasar algo porque Dios va a ser como dijo usted llamar la atención pero vas a volver y vas a volver quizá más fortalecido y yo lo he visto en otros jóvenes he visto cómo se han desanimado cómo quizás se han apartado porque ya aquí ya no encuentro lo que necesito ya me siento muy vacío muy solo entonces a veces esa soledad también los hace buscar afuera la compañía que supuestamente ellos no la tienen se sienten solos pero después tienen que aprender con compañías quizá erróneas que eso no es lo que necesito la conexión primeramente con Dios y después la compañía correcta ha de llegar en su momento creo que como usted lo dijo son muchas personas a todos nos pasa el desánimo al querer salir corriendo pero cuando es de Dios como luego dicen en el mundo es para ti es para ti aunque te quites y aunque te pongas cuando no es para ti no es para ti entonces estamos marcados y wow verdad que es algo que yo siempre he dicho admiro jóvenes que han crecido en la iglesia y han permanecido han seguido adelante a pesar de muchas cosas porque muchos bye ahí nos vemos y eso no es para mí pero es una bendición porque yo digo wow porque yo encontré a Dios ya estaba adolescente vamos a decir así porque yo me hubiera gustado que conocer a Dios desde pequeña ahora en mi amor por Dios digo yo porque yo no lo conocí desde pequeña hubiera evitado cometer muchos errores en el mundo quizá pensamientos que pasaron por mi cabeza digo yo porque a esta edad pero Dios tenía un propósito aún con eso porque fue necesario pasar todo eso para cuando yo buscase de Dios ahora sí firme ahora sí Dios y ahora ya yo ya sé lo que es el mundo ya sé lo que se pasa en el mundo yo fui a un baile yo fui a una fiesta yo ese era mi mundo pero yo me pasaron cuando es de Dios muchas experiencias en me acuerdo fui como dos bailes después de mi quinceñera y el uno que fui era un pleito hermana volaban botellas volaba de todo yo salí aterrorizada temblando con mi presión yo no sé por dónde pero salí de ahí mal like no quiero volver a un baile tuvo que y ni siquiera era cristiana yo no era cristiana yo no conocía de Dios pero yo wow no no vuelvo esto no es para mí no me siento cómoda ya siento hasta miedo ¿qué es esto? entonces dije yo vienen supuestamente a divertirse pero el desastre ahí puede pasar cualquier cosa y escuché una predicación una vez que dijo un hermano cuando usted anda en el camino bien ¿qué le va a pasar en ese camino bien? o sea todo lo que va a ir en ese mismo camino o sea el camino a la iglesia van todos van a la iglesia pero el camino vamos a un baile todos van usted puede ir muy bien pero alguien quizá va a ir en otra circunstancia en físicamente si me entiende entonces aunque usted no era para usted pero le tocó por en el camino que no era para usted correcto entonces creo que yo he aprendido mucho de predicaciones he escuchado predicaciones donde dicen jóvenes la mejor decisión el mejor camino y yo digo yo ya lo pasé yo ya viví eso ya sé cómo es eso creo que ahora es mi camino y por eso me sorprende cuando hay jóvenes que están toda su vida en la iglesia creo que les ha de dar tentación el mundo creo que han de querer probar el mundo pero ahora ellos este han soportado y eso ha sido wow que soporten esas pruebas de esa manera y es es una bendición porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios hay más entrega no sé si si me explico hay una entrega mayor dentro de de ti que dices yo lo hago no porque me vean no porque digan no porque hablen de mí sino lo hago porque amo a la persona o porque quiero mostrar el amor de Dios a las personas y eso es una de las cosas que yo he aprendido y y algo esa entrega que yo doy que doy mi todo y si alguien me llama y me dice un joven puede orar por mí yo oro por él ahí en el teléfono o sea en la calle o sea es el sacrificio que uno tiene que hacer por amor porque es todo por amor quien va a querer dedicar su su tiempo y su vida y todo su energía para otras personas cuando a veces las personas te quedan mal o a veces te apuñalan por la espalda o a veces pasan situaciones y a veces hay gente que dice yo porque tengo que estar soportando esto como dijo usted anteriormente me voy o lo dejo a veces muchos no quieren aceptar ministerio en una iglesia porque se está liderando especialmente con los jóvenes ellos no hacen caso son estos son lo otro y entonces entra ahí donde uno se apasiona por lo que uno hace y cuando tú te apasionas por algo lo das todo y eso es algo bien bonito una experiencia que me pasó fue el haber perdido a una amiga en mi adolescencia el haber perdido una amiga que conocí en la adolescencia que crecí con ella en la iglesia estando aquí en Estados Unidos y juntas íbamos a la iglesia estábamos en los eventos en las vigilias en los ayunos y éramos ahí dos dos muchachos que siempre estaban ahí sirviendo a Dios en todo y lo digo por lo que estaba mencionando usted de que vivir cuando experimentas eso en el mundo las fiestas los bailes y todo en el momento esas personas se sienten como que están gozando que eso es vivir la juventud eso es todo y fue muy triste mirar como esta joven se apartó de la iglesia se apartó del camino de Dios y cuando yo recibí esa llamada por teléfono cuando mi hermana me llama y me dice tengo una noticia para ti me dice tal persona murió se suicidó cometió suicidio y eso para mí en ese momento cuando yo recibí esa llamada wow sentía de que no puedo creerlo o sea cómo está tan joven o sea tiene una vida por delante cómo qué pasó esto y y y ella me escribió un mensaje en Messenger un día antes de que ella cometiera suicidio y yo cuando lo leí eso me me derrumbó eso fue algo de que ella me dijo o sea yo estaba teniendo una lucha entre entre o sea entre entre mis pensamientos y lo que el diablo estaba poniendo en su mente y era un mensaje tan largo que yo lo leí que yo dije wow si yo hubiera si yo hubiera sabido que estaba pasando esto por su mente yo hubiera hecho algo más verdad hubiera ayudado de otra manera y y no pude no pude hacerlo entonces eso impactó mi vida y en ese momento hubo una entrega mayor a este ministerio a este ministerio de la juventud hubo una entrega mayor de decir hay jóvenes que están muriendo sin Cristo hay jóvenes que están sufriendo en la vida quienes que no tienen a alguien que no tienen lo que nosotros tenemos y esa es la experiencia de vivir una vida con paz y con tranquilidad y con gozo y desde ese momento me propuse mi corazón de de ayudar ayudar simplemente ayudar a la juventud ayudar a esos jóvenes necesitados y y esos jóvenes que uno mira en la iglesia que están ahí en la orilla o en un rincón que no hablan que no uno se puede sorprender que esos son los jóvenes que Dios puede usar de una manera tremenda y entonces nunca darnos por vencidos por los jóvenes to never give up on them to believe on them to have faith that they can become somebody you know they can become somebody better and they can do amazing things for God y creo que eso esa experiencia marcó mi vida porque era alguien que yo amaba era una amiga mía de la adolescencia con quien crecí con quien compartí y estar allí enfrente de su ataúl verla ahí muerta y y ver como o sea pasó eso y no poder creerlo y y recuerdo que ahí estaban sus amistades y le tiraron cerveza y todo a la a la tumba y entonces me recuerdo verdad lo que está diciendo porque ese ese es el el mundo eso es el afán de la vida el afán del mundo pero mira donde terminas entonces es donde uno le da con más ganas no y dice no yo tengo que echarle ganas a la vida esforzarme en vivir esta vida para Dios el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre así que tenemos que echarle ganas y y y nunca dejarnos como dijo usted anteriormente el desánimo verdad llega a la vida de todos pero cuando tú estás fuerte en el Señor cuando tu relación con Dios es fuerte Dios lo llena todo Dios llena ese vacío Dios quita esa tristeza para mí eso es eso ha sido el el vivir mi vida cristiana en el camino de Dios a través de las experiencias de otros eso sí aprende verdad porque no no he estado ya ahí en el mundo no he tenido esas experiencias pero lo veo a través de los ojos de otros como el testimonio verdad que que estaba usted compartiendo y como decía usted lo que usted vivió llegar a llegar a la iglesia sin sin saber nada verdad viniendo del mundo y entrar a a ver otro mundo diferente entonces para mí es lo contrario verdad porque es para mí este es mi mundo el estar en la iglesia y no 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 poder ver el mundo hacia afuera pero lo veo a través de los ojos de alguien como usted que puede testificar y que puede contar y y que puede los demás podemos escuchar y decir wow Dios ha hecho una obra maravillosa y es es importante porque no todos aprendemos de las experiencias de otros muchas personas son tan necias vamos a decirlo así que quieren ir a hacerlo ellos solos aunque usted le diga mil consejos aunque lo escuchen mil veces aunque vean morir quizás hasta su mejor amigo en tal situación y yo lo he visto murió por un accidente porque iba iba en alcoholizado y en el momento lloran en el momento dicen ya voy a cambiar ya no lo voy a hacer pero otra vez pasa del tiempo se les pasó y vuelven a lo mismo no aprendieron de la experiencia a un primo mío pasó un accidente casi queda inválido y vengo platico con él lo fuimos a visitar después de que llegó al hospital no ya no vuelvo a como andaba ya no vuelvo ya no lo hago ah pero pudo volver a caminar y se le volvió a olvidar el problema que es lo que pasa que no estamos aprendiendo de lo que estamos experimentando lamentablemente muchas personas pueden pasar hasta la muerte y ni aún así aprenden quieren pasar por ahí a fuerzas yo he dicho muchas personas es que mira te va a pasar esto es que no lo hagas es que ya sabes que si haces eso vas directita para afuera el mundo te está esperando con las manos abiertas para que te salgas de la iglesia y tú le estás dando camino cuando ya hey no es que no lo hagas es que mira esto es mejor para ti es que vas a caer es que cuidado yo a veces digo la oración es más fuerte que nada yo a veces yo ya di un consejo no lo escucho señor ayúdala y si le tiene que pasar por ahí pues que pase por ahí pero que experimente que aprenda porque tiene que pasar quizá algo para que vuelvan más fortalecidos a buscar de Dios porque ahora sí ya aprendieron lamentablemente muchos tienen que pasarle dos, tres, cuatro veces yo creo que es algo que escuchamos muchas veces que nos dicen nuestros papás no esperes a que te pase algo para acercarte a Dios no esperes que te pase algo pero como dice ahí van los jóvenes y no es que quiero y eso ha sido un factor muy importante en la constancia en Dios de decir no quiero que me pase eso no voy a esperar a que me pase eso sino señor ayúdame a poder vencer para no tener que pasar por eso yo escuchaba un testimonio de una hermana que decía incluso en Instagram porque yo ahí he escuchado trato de que todo lo que mire sea de bendición y edificación entonces esta hermana decía que ella toda su juventud todos sirvió a Dios fue bendecida feliz se casó feliz y dice pero mi prueba mi proceso mi testimonio lo cuento cuando yo tuve un hijo que dice que su hijo murió en sus manos imagínese el dolor de una madre que tanto anhelaba tener un hijo que no podía tener un hijo y cuando lo tiene muere en sus manos entonces dice ella que ella se aferró dice a Señor esta es mi promesa esta es mi promesa cómo se va a ir cuando apenas lo recibí dice que se quedó dormida orando con el niño en los brazos sin soltarlo y que ella entre el clamor un suspiro la despertó el niño volvió a la vida cuando ya el niño estaba casi morado ese testimonio impactó mi vida porque yo dije Señor yo no he pasado por nada yo siento que desde que conocí al Señor ha sido bendición en todo aspecto yo me siento contenta bendecida alegre con la vida que he tenido y digo yo Señor algo viene para mí algo tiene que venir para mí para que eso sea mi testimonio más fuerte aún y quizá algo va a pasar son pruebas que vamos a pasar como cristianos pero yo digo Señor prepárame lo que tenga que pasar prepárame porque aunque venga va a venir tentación no pues cuando uno está más metida en las cosas de Dios más tentaciones vienen al camino de uno y digo yo a veces recibo mensajes digo yo ay en otro momento lo hubiera contestado o hubiera aceptado tal cosa pero ahorita nada digo yo y yo lo que le digo no Señor prepárame fortaléceme yo quiero estar lista cuando venga la tentación estar fortalecida bien para vencer para que eso no me tumbe entonces es bien importante aprender claro de las experiencias de los otros pero va a llegar tu prueba va a llegar tu tentación no es fácil el camino si algo le pudiéramos decir a los jóvenes no va a ser color de rosa no porque nos miren contentos hay procesos pasando detrás de nuestra espalda pero fortalecidos en la oración fortalecidos en la oración y todo va a ir a ganar y más que nada a las muchachas ¿no? estamos hablando podemos hablar de un punto de vista de muchacha muchacha ¿verdad? ¿cómo ha sido cómo ha sido para usted el tener que esperar en Dios el tener que esperar en la voluntad de Dios y decir si se puede o sea ¿qué ha sido como ese momento qué experiencia ha tenido con Dios que la ha hecho decir sé que que todo va a llegar a su tiempo estoy esperando en la voluntad de Dios y no no caer como dicen en la tentación creo que tuvo que haber un proceso hermana porque cuando yo llegué aquí pues obviamente empezaba a ir a la iglesia yo no sabía no tenía el mismo compromiso que ahora tengo las tentaciones estaban ahí salí con una persona que tuvo que llegar a un nivel donde decir yo wow ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? entonces en ese nivel ya fue cuando yo dije yo no bye pero en ese proceso estando hablando con esta persona yo me sentía vacía yo me sentía seca yo sentía que estaba fallándole a Dios era llegar a la iglesia porque yo gracias a Dios le digo señor gracias porque nunca me aparté de la iglesia pero fue como que a orar y decir orar señor me siento mal te estoy fallando reconozco que te estoy fallando pero porque no me puedo dejar de parar de hablar con tal persona cuando sé que te estoy fallando entonces yo decía señor ayúdame fortaléceme y era un llorar hermano un llorar llegar a la casa y llorar señor yo sé que te estoy fallando pero mi deseo era hacer otra cosa que yo sé que no estaba dentro de los planes de Dios eso fue creo que que el mayor de mis de mis pruebas vamos a decirlo así que hasta escribió una canción dice perdiendo la paciencia fui tras las nostalgia el decir yo no voy todas tienen novio yo no voy a tener un novio yo no voy a salir con nadie yo no voy a hablar con nadie entonces todo eso hermana era como que influía es que influye a nuestro alrededor influye más si todas nuestras amigas oh tienen novio esta se va a casar esta la otra y yo no está pasando el tiempo el tener que esperar el señor cuando va a tener su momento ajá y eso es algo difícil imagínese yo y yo me sentía así no me imagino cómo se sentirán otras personas que quizá les ha tocado esperar más entonces en esto que escribí que de hecho mi amiga la cantó como una canción yo digo perdiendo la paciencia fui tras la nostalgia buscando el cariño en cualquier lugar que es lo que pasa perdemos la paciencia dentro de la casa de Dios el mirar a todo mundo influye si perdemos la paciencia y que es lo que hacen muchas jóvenes me siento sola me siento vacía empiezo a hablar aquí al que me hable hasta aunque sea el que sea pero que me hable el que caiga el que caiga el que sea yo voy es como que que yo quiero sentirme acompañada necesito sentir ese calor porque siento que nadie me abraza y eso es algo importante que quiero agregar porque lo que dijo ahorita uno se siente en un momento como que llega el pensamiento de que quisiera hablar con alguien o quisiera compartir mis alegrías o mis tristezas y no hay nadie pero en realidad pues para nosotros que estamos esperando la voluntad de Dios pues sabemos que está Dios y Él es el que nos fortalece y que nos ayuda eso fue algo que a mí marcó desde ahí de decir wow Mari pero cuando reaccioné fue cuando dije yo no no esto no es lo que yo quiero para mi vida y yo mi mente siempre estaba en mis hermanas ellas se casaron chicas todo lo que han sufrido yo no quiero eso para mi vida yo quiero aunque sea estudiar algo yo quiero hacer algo con mi vida entonces yo tengo una juventud que disfrutar yo disfruto mi juventud me dicen es que tú Cristiana que te vas a divertir yo me divierto yo me gozo entonces es como que ahora mi juventud yo puedo decir me he gozado en Dios primeramente en servir a Dios en andar aquí para allá eso es gozo para mí pero eso lo he aprendido estando bien con Dios Dios hace que todas las cosas sean de bendición y que lo que influye afuera no va a ser de cambiar tu punto de vista tu manera de vivir y que bonito que dice eso porque usted es una joven que yo que también admiro mucho siempre la miro ahí constante firme han pasado ya muchos años y siempre la he visto en las redes sociales la he visto en los campamentos la he visto en todo donde yo la he visto siempre usted ahí activa firme sirviendo una joven de buen testimonio y eso es bonito lo que lo que está compartiendo esa experiencia que ha tenido del esperar porque esperar no es fácil pero sabemos que va a llegar a su tiempo y creo que confiar en Dios cuando no sabes el resultado es lo más difícil pero eso es la confianza el confiar en alguien como es por ejemplo muchas personas me dicen o jóvenes muchachas pero a Dios no lo ves a Dios no lo escuchas no lo ves no lo puedes cómo es que te dejas guiar bueno porque lo podemos sentir en nuestro corazón y a través de la palabra de Dios a través de la escritura sabemos que cuando nosotros leemos la Biblia Dios nos está hablando entonces yo sé que va a llegar ese momento para usted como para mí y uno aprende a esperar hermana porque a veces algo que podemos decir para la juventud cuando sientes dudas cuando las cosas no están bien cuando se supone que esa relación es para hacerte feliz pero te sientes o sea yo estaba hablando con alguien pero me sentía sola me sentía que estaba fallando al que debería de fallarle verdad estaba fallándole entonces a pesar de todas esas señales estaban ahí para hacerme ver hey no es por ahí o sea regrésate por donde estabas y creo que muchas jóvenes en este momento han de estar pasando por eso están en una relación que les hace daño que les hace dudar una persona que no les está ni siquiera respetando la muchacha que son muchas muchachas son wow muchachas de gran bendición de que fueron útiles en la presencia de Dios en las manos de Dios que pudieran tener un gran futuro y decimos ¿por qué le pasó esto? ¿por qué eso? fueron débiles sí pero algo que pueden analizar esas personas es esta relación me está haciendo de bendición para mi vida ¿por qué tengo dudas? ¿por qué me siento infeliz a pesar de que estoy donde quiero estar porque soy feliz? entonces hay todas esas señales podemos ver la mano de Dios y muchas siéntanse contentas si están pasando por eso sentir duda en el corazón es lo mejor es Dios redargullendo tu corazón diciéndote hey no no y cuando uno siente culpa siente el que te redargulle el corazón sientes tu conciencia no si ya sabes que no es por ahí porque sí es por ahí entonces son varios factores que vienen a lo mismo el Espíritu Santo de Dios hablando de nuestras vidas y eso pasa a una joven obviamente que ya ha conocido de Dios cuando ya es conocido de Dios muy difícil vas a estar tranquila ya en el mundo porque ya sabes a quién conociste a quién temes pero una joven que quizá no tiene a Dios en su corazón está en una relación que incluso le hace la duda y yo hablaba con una joven porque ella me decía es que fíjate que yo no sé por qué pero ya no estoy a gusto le dije yo pero es que yo sin él no soy nada o sea me siento confiada es con quien hablo es quien me ayuda le dije yo y qué va a pasar si el día de mañana esta persona ya no está qué va a hacer tal persona vamos a ponerle María qué va a hacer María cuando el novio no esté del cual depende está bien feliz consigo misma está su vida plena dependiente de sí misma pero estás dependiendo tanto de otra persona que ahí misma te vas a dar cuenta esta relación es para mí entonces esas jóvenes yo he hablado con varias jovencitas obviamente adolescentes es decir quién es tu vida puesta en un joven que el día de mañana te puede fallar tú estás preparada para eso se te va a acabar el mundo muchos jóvenes hasta se andan matando porque tal persona los dejó porque tal persona ya no les hizo caso porque tenían todo su amor en ellos cuando no hay amor primeramente de Dios en sus corazones entonces no hay sentido y es verdad porque yo creo que esto entra en lo que hemos estado hablando del ministerio de nuestra vida nuestras experiencias en el caminar con Dios una de las cosas claves es eso como líder de jóvenes que nosotros estamos al frente guiando a otros jóvenes guiando a los adolescentes esa pregunta está en la mente de muchos y la respuesta es tienes que buscar a Dios primero tienes que entregar tu vida a Dios primero como dice en la Biblia hay una escritura que dice buscar primeramente el uno de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido entonces creo que es muy difícil a veces para los jóvenes hacer eso porque tengo que buscar a Dios primero porque tengo que escuchar la voluntad de Dios primero y escuchar la voluntad de Dios a veces representa dejar muchas cosas y yo creo que no todos los jóvenes están dispuestos a hacer eso y vamos a eso a lo que estaba diciendo como esa joven pero es que ¿qué voy a hacer sin él? pero es que lo necesito pero es que lo quiero pero sabes que te está dañando esa relación que no te está haciendo bien y ahí quieres seguir entonces ahí es cuando nosotros podemos decirle a los jóvenes cuando tú buscas a Dios primero todo lo que necesites va a ser añadido y es que esa es la clave cuando tú tienes una relación con Dios tú vas a buscar de Dios vas a hablar con Él vas a orarlo vas a leer la palabra de Dios y te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo lo que debes de hacer porque me ha pasado que muchas personas me han dicho ¿y cómo haces para estar alegre? para estar feliz para vivir bien y hay algo en ti que es diferente no sé si me imagino que le ha pasado que gente le ha dicho hay algo en ti que es diferente ¿qué es? y eres cristiana y empiezan ahí ¿eres cristiana? ¿a qué iglesia vas? y es que eso que reflejamos es la luz de Dios que está en nosotros entonces nosotros estamos reflejando eso y esa es la esperanza que nosotros podemos darle a los jóvenes que cuando tú entregas tu vida a Dios todo cambia y todo va a llegar a su tiempo a su tiempo si nos desesperamos y corremos y se va a derrumbar todo pero cuando esperamos en Dios todo sale bien y lo digo porque he visto a personas como decías a jóvenes que han estado sirviendo a Dios han estado y dejan que los pensamientos tomen control y ahora los ves en el mundo ahora los ves perdidos y he visto también personas que han dicho he puesto mi vida mi relación en las manos de Dios y todo ha salido bien y entonces son testimonios que para nosotras como jóvenes solteras que podemos escuchar y podemos mirar y decimos wow a ellos les funcionó esto a estos no les funcionó esto entonces como que nosotros podemos agarrar esas experiencias de ellos y ponerlas en nuestro pensamiento y en las manos de Dios y simplemente esperar y todo va a llegar a su tiempo yo tengo esa certeza esa confianza que que si seguimos confiando en el Señor y no nos desviamos de Él va a llegar exacto es hay que esperar en el tiempo de Dios siempre en la voluntad de Él porque cuando no ponemos las cosas de esa manera a veces queremos hacer nuestras propias decisiones nuestra propia vida de esta manera la quiero vivir pero cuando uno aprende no soy yo es la voluntad de Dios todo se alinea incluso en esperar también en que no muchas personas no vamos a decir es que está más alargada no vamos a tener amigos vamos a a convivir socializar pero uno va a estar listo y primeramente en Dios para cuando esa persona ha de llegar para una joven soltera una joven que está quizá pasando por ese proceso de soledad primeramente que Dios llene su corazón porque de esa manera usted va a poder dar amor a otra persona una joven vacía estando buscando amor afuera no está llena tampoco ella ni llena a la otra persona entonces esa relación automáticamente va a ser un desastre pero y eso es lo que muchas personas no tienen verdad no tienen esa como se dice esa relación con Dios por eso es que después dicen ay porque fallé es que elegí mal es que elija bien una hermana nos decía a mí pasé por mucho muchachas por favor elijan bien tomen las decisiones correctas digo créame que estoy aprendiendo hay que esperar porque también lo bueno toma tiempo las mejores decisiones hay que tomarlas con sabiduría entonces hermana no sé creo que se nos ha acabado nuestro tiempo pero podíamos seguir platicando y platicando de esta fue un privilegio estar aquí conversar de diferentes temas y deseo que pueda ser de bendición para todas las personas que van a escucharnos que van a mirarnos para las jóvenes adolescentes que van a estar mirando esta transmisión ustedes son importantes son especiales para Dios son de valor de gran valor amense a sí mismas valórense a sí mismas entreguen sus vidas por completo a Dios y van a ver que todas las cosas van a caer en su lugar todo va a funcionar somos testimonios vivos reales y sabemos que Dios ha estado en nuestras vidas y que Él nos ha ayudado y ha sido un placer un privilegio estar con usted en este día hablando y conversando y que el Señor la siga bendiciendo también a usted hermana un gran privilegio poder compartir con usted y que el Señor también la siga usando de una gran manera y que la paciencia recordemos todas las jóvenes la paciencia es algo que va a ser la clave de nuestro éxito en el futuro todo se tiene que tomar hasta una decisión con paciencia como la voy a tomar no a la carrera porque cosas nos pueden suceder como consecuencias bueno una gran bendición estar con usted hermana Dios le bendiga y seguimos en oración por líderes como usted para que que son líderes verdad que si en realidad se ponen en los pies de uno en ayudarnos soportarnos y que pues todos sigamos orando por nuestros líderes verdad y que pues gracias a la oportunidad que nos dieron aquí para poder hacer esta conversación y que sea de bendición para alguien más que sea de bendición